¡Hola! ¡Hola! Hoy va a ser un video de los de almacenamiento. Hoy va a ser uno de esos videos de almacenamiento. Y es una receta que quiero compartir porque esta receta se hace desde hace siglos. So, we want to share this recipe with you guys because this recipe has been around for... Centenaries. Siglos. For ages. Desde la época medieval. So, since the medieval era, like knights, queens, kings, princesses, dragons... No sé si va cerca de dragones, pero si es muy antigua. Pero, sí, es... es muy bonito. La receta, el plato que vamos a hacer es aceite. Vamos a curar... Este es un queso... Esto es un queso semicurado. Este es un queso que es semi curado. Y vamos a ponerlo en conserva, en aceite. Y luego vamos a ponerlo en conserva, en aceite. Con olio. Con olio. Y vamos a acompañarlo con especies. Y luego vamos a agregar cosas como espacias y cosas. Como principal ingrediente, claro está, está el queso. Y el principal ingrediente es, obviamente, el queso aquí. El queso semi curado. Como especias que vamos a usar va a ser tomillo fresco. El siguiente tarro que vamos a usar con el queso será romero. El siguiente tarro que vamos a usar con el queso será romero. Y el siguiente tarro que vamos a usar es... Laurel. We'll have... We'll have... We'll have... Bay... Bay leaves. Ajá. And garlic. Y... Ojos. And... Garlic. Yeah, like I said. Y otro principal ingrediente, porque si no, no sería conserva en aceite. Vamos a usar esta botella de... Perdón. No. Vamos a usar esta botella, este aceite que está en la botella. And then to conserve, we're going... We're going to use this oil here. Ajá. Aceite de oliva virgen. Y... Vamos a meterlo en estos tres tarros de esta forma, en tarros de cristal como estos, esterilizados. Okay, so... And we're going to put it all in these, uh, bowl fillies. Containers. The glass. That have... These cute little ones. Uh-huh. It's got a little slacker too. Okay, es muy fácil de hacer. It's pretty easy to make. Que puedes conservar el aceite, este, este, este plato por como meses. And then with these you can like conserve these for like months and stuff. Ajá. Y... Conserva su sabor desde el principio. Porque el aceite... And it conserves its flavor for a long time. Porque el aceite es un conservante natural. Porque el aceite es un conservante natural. Porque en aquella... En la época de los vikingos. Porque en la era vikinga. Y en la edad media. And in... And in the middle ages. Al no tener neveras como ahora. Since people don't have fridges like now. Pues tenían que conservar los alimentos durante el invierno. They had to conserve their... They had to conserve these, their like foods and stuff. Durante el invierno. During the winter. Entonces, vamos a proceder a enseñaros. Now we will proceed and showing you guys how to... Cómo se hace la... Esta conserva. How to make this. How to make the storage. I keep forgetting my words for some reason. Bueno. En primer lugar. Vamos a quitar estas cortezas. La corteza. So first. Here we are going to take out... Uh... That part. I don't know what it's called. We're going to cut. We're going to cut this in two. So that it's easier to cut this part. ¡Gracias! Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar el queso a cuadrados, a trozos pequeños para que pueda caber en los tarros. So, first we're going to cut this in small squares, so that it fits in the jar. Ok, vamos a hacer un cambio, como estos, ¿vale? Estos trocitos, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Entonces cortamos por este nivel el queso. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos el queso más o menos cortado. Entonces, una vez terminado de cortar este queso, lo vamos a meter en estos tarros, como he dicho, que están esterilizados. Y vamos a meterlos, y vamos a meterlos con las hierbas aromáticas que hemos mencionado antes. Y luego, después de esto, vamos a poner... No. Un momento, que se me acaba de ocurrir una idea. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a meter primeramente hierbas alrededor. Vamos a hacerlo de esta manera, que las hierbas aromáticas están también limpias. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a meter esto que está aquí, en esta zona, en esta parte. Y esto lo vamos a meter dentro de los quesos, pero vamos primero a meter estos quesos de aquí. Mmm, que bien huele. Entonces, vamos a meter estos de aquí, por aquí. Y... Espera. No, 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 no. Tú encárgate de esto, del time. Ok. Lo mismo vamos a hacer con el rosemary. So, we're gonna do the same thing with the rosemary. Con el romero. Bien. Vamos a poner una parte aquí. Y otra parte aquí. Vamos a meter el queso por entremedio. Vamos a meter el queso por entremedio. No, no, ya estoy. Pon, pon, pon un poco más de... ¿Queso? De queso. El queso el máximo que puedas. El queso de, de cheese. You want to put as much cheese as you can put in there. Porque las hierbas solo es para dar sabor. Yeah, because the herbs here are just to give it some flavor. Ok. Vamos a meter esto aquí. Ok. Vamos a meter esto aquí. Muy bien. Pues esto ya está. Ok. Esto ya no puedo poner. Bien. A ver. Vamos a... Se lo tengo un poco más de eso. No, está bien. Bien. Pero vamos a... Entonces, aquí voy a poner... Entonces, este vamos a poner... No está solo esto acá abajo. No está solo esto acá abajo. Muy bien. Vamos a poner esto aquí, asegurándonos que se cierre bien. Como el ajo. El ajo todo, sí. ¿Entero? Sí, el ajo entero. Vamos a... Vamos a asegurarnos... Vamos a... Vamos a asegurarnos... Que se cierre bien cerrado. ¿Vale? 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 ¿Ok? ¿Pues bueno? tenemos ya el queso con las especias. Repetimos, como lo hemos hecho, este tiene. Este tiene, como bien ha dicho ella, tiene el queso, el ajo entero y el laurel. En este está romero y queso y en este tiene queso y tomillo. Y ahora vamos a poner este plato por si acaso se derrama el aceite y vamos a meterlo. Vamos a poner el aceite, cubriendo siempre el queso. Y ahora lo tapamos. Hemos lo mismo con esto. Como hemos visto que con la tapa sobresalía. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner un poquito más. Y ahora tenemos el último. Y ahora tenemos el último. Vamos a poner un poquito más. Bueno, pues aquí tenemos los tres frascos que se conservarán por meses. Aquí tenemos estas conservas de queso que hice hace tres meses. Este es de tomillo. Este es de tomillo. Este es de laurel con queso y ajo. Este es de Entre el queso curado, y el queso semicurado. Y vamos a ver que aquí también, con el sabor a ajo, también tienen otra, diferentes texturas, diferentes sabores. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Estos son los curados, y este es el que no está curado, es el semicurado. Vamos a probar el queso. Vamos a probar el queso. Quiero probar el queso. Quiero probar el rosemary. Este es el de ajo. Y este es el que va a probar Ana, es el de romero. Este es el de rosemary, así que voy a probarlo. ¿Es muy bueno? Prueba el que no está curado. Mami. ¿Se ha licurado? ¿Notas la diferencia? Sí, definitivamente. Definitivamente sé la diferencia. ¿Quieres probar el del ajo? Esto está bueno porque sabe a ajo. Y a los que les gusta del ajo les va a gustar. Este es bueno porque sabe a ajo. Y a los que les gusta del ajo les va a gustar. ¿Veis? Bueno, si lo hacéis, si hacéis esta conserva de quesos, ya me diréis cuál es el que más os gusta. Y también que nos digáis cuál es el queso que más os ha gustado. Si ustedes hicieron esto, nos digan el queso que les gustan lo mejor. Comenta a la parte de abajo en la sección de comentarios. Díganos un like si les gustó el video. Suscríbete. Es el botón justo ahí. Exacto. Y... Click it. Exacto. Y entonces, espero que os haya gustado. Si hayáis aprendido, si tenéis alguna duda. O cuestiones. O cuestiones. O cuestiones. Hábloslo saber. Y déjame saber. Y si tenéis alguna otra cosa que te gustan compartir con nosotros. Comenta eso también abajo. Y tal vez podríamos hacer un video sobre eso. Y... Y... Y espero... Y espero... Y esperamos que tengáis una buena semana. We hope you guys have had a good week. Bye. 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 Bye.